Valentina, te amo, con pasado o sin miedo. Esto no puede ser. Valentina, yo te amo y sé que tú... No sigas, Lucho. Necesito que hablemos. Yo te propongo empezar de nuevo. Lo siento. Pero yo amo a otro. Yo estoy enamorada de Chalo. ¿Estás segura de lo que me dices? Lo siento. Todo es culpa mía. Yo estuve muy confundida. Yo pensé que estaba enamorada de ti. Creo que no quería reconocer que por quien siento algo es por Chalo. Yo estaba螺 believer. ¡No! No hay nadie恐po! ¡No hay nadie! No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. poder ir. ¿Pasa algo? Yo... No pasa nada. Anda tú. Lo que pasa es que no creo que me dé tiempo de llegar. Valeria, por favor, dime qué pasa. Nada. Se me alegró mi auto, eso es todo. Apenas termine con esto voy para allá. No es necesario. Voy a llamar a una grúa. Chalo, quiero que sepas que te amo más que nada en el mundo. Que no puedo ni quiero perderte. ¿Dónde estás? ¿Voy para allá? No. Y te cuelgo porque se me está bajando la batería. Adiós, amor. En cuanto acabe con eso te busco, ¿sí? Adiós.